¡Hola mis consentidos! ¿Cómo están? Si aún ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo desde nuestro canal. El día de hoy les traigo la reseña, swatch y tutorial de esta última paleta que sacó Lluvia's Play. Si más bien, no me equivoco, la sacó para propósitos de las festividades de fin de año o navidad o algo así. Y es una paleta que moría por probar. Ustedes vieron que yo la abrí en el primer video haul de mis compras de navidad y fin de año. Entonces ya moría por probarla. Estaba indecisa entre esta y la Remix de Tar, pero hice una encuesta vía Instagram y ganó esta. Aunque fue una encuesta bien apretada, la diferencia entre una y otra fue muy pequeña, pero la siguiente reseña que grabaré les prometo va a ser la Remix de Tar. Entonces ya saben, la próxima reseña que vean va a ser de la paleta de Tar. Pero hoy nos vamos a concentrar en esta hermosa paleta, así que vámonos directito a continuar. Ok, aquí está el cartoncito en que viene la paleta. El cartón siempre es un poquito ancho porque dentro viene lo que es este plástico con burbujas. Siempre vienen así las paletas de Lluvia's Play. Aparte que en el cartón que la saben enviar vienen bastantes de esas cositas. No sé cómo llamarles y viene bastante protegida. Aquí ya está la paleta. Es una paleta. Me encanta el verde fosforescente que tiene, verde neón que tiene la portada. Y al abrir la paleta, casi que el mismo verde neón lo encuentro adentro de la paleta. Viene con su plástico protector. Vienen las dos muñequitas de aquí adelante. Las vienen aquí también adentro. Y aquí están los tonos de la paleta que son nueve. Nueve bellos y hermosos y sumamente pigmentados tonos de la paleta. Tienen estos dos verdes. Este es un verde como limón. Este ya es un verde más neón. Y tiene este verde tipo su cultivo. Me gusta bastante el rango de tonos que escogieron de la paleta. Son nueve tonos, pero nueve tonos bastante, bastante interesantes. Y viene combinado entre los tonos mate y satinado que me encanta. O sea, vienen en total cinco tonos mate y cuatro satinados de una muy, pero muy buena pigmentación. Yo con Lluvia's Play nunca he tenido problema con la calidad de sus pigmentos. Todos han sido muy buenos. Pero bueno, ahorita vamos a ir a ver los swatches. Acabaron de ver los swatches. Los swatches de esta paleta y qué les puedo decir. Lo mismo de siempre. Encuentro una muy buena calidad en sus sombras. Muy buena pigmentación. Hace un swatch bien bonito. Los mates no tanto. Ustedes saben el indicativo de la hora de los mates. Aquí en el mero ojo. Pero los cuatro satinados están bien realizados. En realidad yo nunca he tenido problema con las paletas de Lluvia's Play. Es más o menos el feeling que siento con Lluvia's Play. Es el mismo feeling que siento con Colorful. Porque las dos son buenas marcas y con precios muy accesibles. Pero bueno, y como siempre les digo, una cosa son los swatches. Otra cosa es en el mero mole. O sea, en el ojo. Entonces voy a preparar mi canvas. Me acerco a la cámara y regreso para ver qué maquillaje logramos con esto. Ok, ya regresé con mi canvas preparado. Bienvenidos sean a mis ojos. Con esta paleta quiero jugar más con los tonos verdes. Ya que estoy vestida de vino y así. Entonces voy a empezar con Masi. Que es como un verde limón más o menos. Tiene como siempre una muy buena pigmentación. Y ese va a ser lo que vendría a ser mi sombra de transición. Que tono verde limón para tan tan bien pigmentado. Voy a tomar una brocha de difuminar limpia. Y voy como que a difuminar los filos. Esta sombra no tiene, esta paleta no tiene ninguna sombra vainilla. Entonces lo voy a hacer así. Sin producto. Ok, ya aplicada esta sombra. Ahora me voy para Tuxi. Que es una sombra verde como neón. Esta va a ser como mi segunda sombra de transición. Y como para agregarle profundidad a la mirada. Que bonito tono. Bueno, voy a regresar a Masi. Que es la primera sombra que apliqué. Y voy a entremezclarla. A difuminar los filos. ¿Qué les puedo decir de estos tonos verdes? Están cosas del otro mundo. Muy bien pigmentados. Muy bien realizados. Yo me imagino estos tonos verdes en una piel bien blanca. Creo que resaltaría de una manera pues maravillosa. Voy a utilizar este tono que está aquí. Que se llama Ashanti. Me gusta ese nombre. Me gusta de verdad ese nombre. Y es para darle un poquito de profundidad a esta área. Antes de jugar con Sam. Ok, entonces voy a coger Ashanti con una brocha más apretadita. Y como les digo es para agregar simplemente profundidad. Regreso a la anterior brocha con la que apliqué Tuxi. Y voy a tratar de entremezclar. Ok, ya he aplicado Ashanti. Otro tono que me encantó bastante. Ahora como les dije voy a jugar con Sam. Y esa es para agregar profundidad aquí en la UV externa. Antes de ir a cortar en lo que es el pliegue. Ya posicionada regreso a Tuxi y voy a difuminar bastante el film. Ok, así ya va quedando mis ojos fuera de cámara. Voy a aplicar corrector hasta aquí más o menos. Y regreso para continuar con nuestro maquillaje verde. Ok, ya regresé aplicado lo que vendría a ser el corrector. Y voy a regresar a Sam que es el tono más verde. Y voy a tratar de a toquecitos ir difuminando lo que vendría a ser los filos. Ok, solo a toquecitos. Quiero empezar a integrar lo que vendría a ser los tonos satinados. Y me voy por este tono que está aquí que se llama Cuba o Cuba. Y esa la voy a aplicar en lo que vendría a ser aquí hasta más o menos aquí. Que hermoso tono. Con una brocha un poquito más precisa voy a coger Chiaga. Que es este tono que está aquí también satinado. Y esa la voy a aplicar en lo que va faltando. Pero dejando un pedacito aquí para irme por el tono más claro. Voy a regresar a la anterior brocha con la que apliqué Cuba. Y voy a entremezclar estos dos satinados. Ya para finalizar con la parte de arriba de mis ojos. Me voy por el coro que es este que está aquí. Y esa la voy a aplicar en esta área que está aquí. Y voy a tratarlo de ir entremezclando con ese dorado divino. Divino dorado que me apliqué. Oh my god estas sombras están divinas. Y lo que le siguen. Pero bueno con la magia de la edición. Ahora vamos a aparecer en modo play. Ok ya regresé en modo baking. Ahora me voy por esta sombra que está aquí. Que se llama Oromo. Pero con un poquitito. Casi nada de producto. Voy a difuminar en la parte de aquí abajo. He de recalcar que en la línea del agua. Apliqué un lápiz verde. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a regresar al tono que es como el verde limón. Que se llama Masai. Y voy a difuminar un poquito aquí. Para terminar con la parte de aquí abajo. Me voy por Sun. Ese tono verde. Bien bien potente. Y lo voy a aplicar lo más pegadito a mis pestañas inferiores. Ok así va quedando ya nuestro maquillaje. Fuera de cámara voy a terminar de hacer mi rostro. Pero algo que voy a hacer también fuera de cámara. Es aplicar un iluminador blanco. El de Niki Tutorial para ser exacto. Aquí para elevar la mirada. Y también lo voy a aplicar un poquito en lo que vendría a ser el lagrimal. Entonces hago el resto de mi rostro. Incluyendo pestañas postizas y labiales. Y regreso a ver cómo quedó nuestro maquillaje. Y pues ya regresé con mi maquillaje terminado. En los labios llevo un gloss. Que es de Color Pot. El que sacó junto con Catelyn Life para Navidad. Que se llama Stoyle o algo así. Así quedó ya mi maquillaje prácticamente en tonos verdes. Y me puse los aretes que había comprado justamente para esta reseña. Entonces vamos a presumir nuestro maquillaje terminado. Y pues acabaron de ver cómo quedó el maquillaje. Es que no puedo parar de verme en el espejo. Lo bonito que son estos tonos verdes. Yo me imagino este mismo maquillaje en una piel más clara. Cómo le resaltaría esos tonos neones. Y en mí se ve así. Ahora imagínese en una piel mucho más clara. Utilicé ocho sombras de esta paleta. Y como siempre y para variar. Este Lluvia's Place no me decepcionó. Esta es una paleta realmente maravillosa. Que se merece todos los 10 del mundo. Todas las A del mundo. Porque es una paleta muy peruana. En fin no tengo más que decirles de esta paleta. Más que la recomiendo. Que es una buena adición a lo que vendría a ser la colección de maquillaje. En fin creo que todas las paletas de Lluvia's Place deberían estar en nuestras colecciones. Porque son paletas muy bien realizadas. Con un pigmento. Con una pigmentación de ensueño y así. Pero bueno eso es todo por el video de hoy. Si te gustó este video no te olvides de regalarme un dedito arriba. Pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer. Y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales. No te olvides irme a seguir a todas mis redes sociales. Donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal. Pues Maris Yacón. Pero por lo pronto yo me despido de ti. No te olvides irte suscribiendo. Dándole click a la bolita de aquí abajito. Y aquí al ladito te doy el link a mi último video de belleza. Y yo me despido de ti. Diciéndote todo pero todo pero toditito. Lo mejor del mundo. Pero conmigo hasta el siguiente video. Y un beso muy pero muy grande. Bye mis consentidos.